¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Jorge Zamoré Tengo la suerte de jugar el Master Un poco ansioso, un poco nervioso Pero bueno, nada, acá estamos Un año de laburo, un año que empezó medio ahí pidiendo por favor que bajamos décima ¿Y ahora? Tal cual Ahí está, siendo los mejores de la categoría No solo los mejores, el número uno de la categoría Sí, bueno, se dieron un par de resultados Y bueno, la suerte cambió un poquito Y bueno, sin querer estamos ahí ¿Cómo toca este grupo? Como número uno El grupo, bueno, estamos, creo que era previsible que teníamos que estar los ocho que estamos Yo sufría para que no entre Fonso Carrillo Que me parece que es el jugador que marca la diferencia hoy en la categoría Y después el torneo está para cualquiera, la verdad que nada Eso está bueno, ¿no? Que al quedar de César afuera como que quedaron todos en igual posibilidad Sí, 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 tal cual Me parece que no hay prácticamente ventaja El único que dijo bajarse de la ecuación es Lolo Dice que vino a jugar los tres partidos y no gana Ah, bueno ¿Vos le pones un parodito a él también? ¿A Lolo? Sí, 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 a Lolo le pongo un parodito porque nada No le gusta perder a nada Y bueno, me parece que va a ser difícil para cualquier rival Ahora, ¿dónde queda Zamoré? Y Zamoré, a ver, si hoy gana Que es, me parece, el partido más difícil de la zona Y esto sin, de alguna manera, desmerecer al resto de los jugadores Creo que puede clasificar primero Bueno, bien O sea, que ya vamos desde mi final ¿Va a la final, Jorge? Eh, tengo todas las esperanzas Tengo todas las ilusiones Y bueno Estamos trabajando para eso Estamos trabajando para eso ¿A quién le vamos a dedicar esta llegada, esta clasificación, este cierre de año? Bueno, en principio a mi hija, a mi hijo Eh, que de alguna manera, bueno Son los que me alientan día a día Eh, a los amigos en general Y a ustedes, a la gente que hace posible que, bueno Que nos podamos divertir todos los fines de semana jugando al tenis Que es lo que nos gusta, ¿no? Así me gusta, Jorge, bueno, felicitaciones A divertirse, a pasarla bien jugando al tenis Y bueno, a disfrutar de este máster Muchísimas gracias, Lea Suerte